Para darle mayor detalle, estamos ya acompañadas de Wendy Ledesma, ella es directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopy. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, Jennifer. Gracias por acompañarnos y vamos a conversar, antes de que entremos rápidamente con la actividad oficial que va a cumplir el presidente desde Chile, sobre, en principio, cuáles son los derechos que tienen los padres de familia, los usuarios y el servicio educativo. Claro, de entre los más importantes, y hemos visto el resumen del ya lo sabes, que solamente te pueden exigir tres pagos. La cuota de ingreso, que es un pago único al momento que tú quieres inscribir a tu hijo, la matrícula y la pensión. La matrícula nunca puede ser superior al costo de la pensión, y la pensión siempre cobrártela luego que efectivamente se prestó el servicio. Ningún cobro adicional puede ser exigido. Ni siquiera el primer mes de que va a estudiar el estudiante. Por ejemplo, a Pafas, que el bingo, que el cumpleaños de la profesora, nada. Solo se ha sido autorizado por el Mineo. Si es que el colegio, de repente, por ahí ha hecho alguna implementación dentro de sus instalaciones, algo que en beneficio va a redundar en el beneficio del estudiante, tampoco me lo pueden cobrar a mí. No, en principio podría ser, por ejemplo, si los padres de familia han consentido esa mejora, o ellos mismos van a brindar los aportes, podría conciliarse con los padres de familia, pero no podría ser obligatorio o exigido a todos, porque finalmente esa mejora en la infraestructura debería responder a las pensiones que tú estás pagando. Exacto, se supone que con eso es el pago que se está realizando. Ahora, ¿esta cuota de ingreso se realiza solamente la primera vez que el alumno ingresa en este centro educativo? Así es. Al inicio, cuando tú has podido encontrar una matrícula, por ejemplo, una posición en el colegio, pues entonces tú pagas un cupo, tú pagas la cuota de ingreso. Por ejemplo, lo que estábamos viendo en Los Olivos, ¿esto es posible? Porque muchas veces hemos dado cuenta en informaciones en los noticieros que en efecto hay personas que hacen largas colas por un cupo en los colegios, en este caso en estatales, imaginemos que en privados también se debe registrar la misma educación. ¿Es posible? ¿Y a qué se debe? Sí, lo que pasa es que ahí hay que tener en cuenta que es un tema en la infraestructura y en la oferta educativa. Tenemos tal vez poca infraestructura educativa y evidentemente por eso es que se generan estas largas colas en los colegios públicos y evidentemente los que no alcanzan esa vacante pues se trasladarán al privado y ahí es importante que los padres de familia tomen conciencia no solamente en la búsqueda del mejor colegio, sino también en buscar información adicional que te pone a disposición la entidad, en este caso el Minedu, a través del Identicole. No es lo mismo que un colegio tenga solamente un permiso de inicial para que pueda brindar primaria y secundaria. Tiene que por nivel tener la licencia y la autorización y en el Identicole, que es una aplicación gratuita donde tú puedes ingresar y finalmente obtener esa información, tú puedes verificar si ese colegio tiene la autorización para que tu hijo pueda recibir un certificado y su proyecto de vida no termine vulnerado porque sin certificados o constancia de que yo tenía o que cursé el curso, llevé un curso en un colegio autorizado, no voy a poder continuar con mis estudios. En todo caso, tengo entendido que el Ministerio de Educación también tiene un plan B, ¿no? En caso del alumno esté estudiando en un colegio no autorizado y ya incluso las autoridades intervengan en este colegio. Así es. Actualmente, bueno, hay un nuevo proyecto de reglamento de centros educativos y ahí lo que se está haciendo es un poco ayudarlos para los que estos colegios que son semi-informales, que no tienen las autorizaciones para todos los niveles, pues haga un proceso en el cual se pueda levantar esa falta, ¿no? Y cuando el niño, por ejemplo, está en este tipo de colegios, podrá eventualmente tomar una evaluación y ser trasladado a un colegio público o eventualmente también con el nivel poder ser trasladado a un colegio privado. Un colegio privado. Y a propósito de eso, Wendy, quería compartir con usted una información muy importante porque también la mayoría de los colegios privados han anunciado que van a subir su pensión en un porcentaje. Vamos a ver un informe al respecto, así que usted me comente incluso hasta dónde alcanzan los derechos. Veamos. Acaba el año escolar y llega la Navidad, pero al cierre del 2018 las cifras nos indican que muchos padres de familia prefieren comprarle regalos a sus hijos para el 25 de diciembre que pagar la pensión de los colegios. No, las deudas se pueden cubrir, pero lo primero para mí es la familia. Bueno, menos mal que tengo una niña pequeña porque la otra ya es grande, pero creo que preferiría pagar las deudas. A Dios, gracias, no tengo deudas. No me gustan las deudas, no me meto en ellas. Pero sí piensa gastar para los niños. Por supuesto, para mis sobrinos, para mis nietos, ¿no? La razón de preferir gastar el dinero en viajes familiares, celulares, ropa u otros regalos antes de pagar la mensualidad de los colegios es por la implementación de la Ley de Protección a la Economía Familiar, señala Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Privados Amigos. Explica que hace unos años, Indecopi y el Tribunal Constitucional prohibieron que instituciones educativas privadas nieguen a los alumnos el derecho a entrar a clases o rendir exámenes, pese a no haber pagado la mensualidad correspondiente. Hay una ley muy clara, que es la Ley de Protección a la Economía Familiar, que justamente pone unos límites, yo creo que ya se pasa de las limitaciones que podrían hacer, está fomentando justamente que padres de familia no cumplan con sus obligaciones. El colegio no hace nada, no puede hacer nada, porque hay una ley que impide esto, ¿no? En los colegios pequeños hay una morosidad que puede estar en el 50%, o sea, la mitad de tus papás te paga puntual. Los demás prefieren priorizar, digamos, otros gastos personales, familiares, porque no hay manera de decirles, oye, paga la pensión. El 73% de colegios privados elevará sus pensiones en un 5%. Ante esto, el presidente de ADECOPA dice que es para complementar el pago de quienes no han cumplido, llegando a perjudicar a los padres responsables con sus obligaciones. Asimismo, en los sectores socioeconómicos A y B, el índice de morosidad por pensiones mayores a 1.000 soles llega a 30% mensual, mientras que el porcentaje de morosidad por deudas menores a 400 soles en los sectores C y D fluctúa entre el 50 y 60% por mes. La ley de la oferta y la demanda, ¿hay precisiones que hacer en relación a lo que hemos visto, Wendy? Sí, no es el INDECOPA o el Tribunal Constitucional, como bien señalaba el representante de ADECOPA, es una ley que salió por el año 2002 y desde allí se ha tenido que hacer la aplicación de la misma y eventualmente se ha tenido que sancionar algunos centros educativos que han tomado algunas represalias contra menores de edad porque no se hacían los pagos de las pensiones, que en muchos casos se sancionaba porque eran pagos adelantados, se cobraban sumas de matrícula que eran superiores al monto de la pensión o también se exigían cuotas extraordinarias de forma obligatoria. Entonces, en estos casos evidentemente entendemos la preocupación de la asociación porque pueden darse algunos casos de abusos respecto de esta ley, pero sin embargo acá lo que se está protegiendo y priorizando es la integridad del menor y que reciba el servicio educativo. En principio, Wendy, estos colegios privados sí pueden incrementar el porcentaje que ellos determinen en el cobro de sus pensiones. Así es, pueden incrementarlos, pero tienen que seguir unas reglas, tienen que informarlo dentro de este cierre del año lectivo, tienen que informarlo a los padres de familia y durante el proceso de matrícula del siguiente año también tienen que seguir informando el monto de las pensiones, la oportunidad de pago que no puede ser antes que culmine el mes, obviamente primero tienes que brindarte el servicio y también de más información para poder cumplir con el proceso. Ahora, digamos, es solamente un incremento por año porque se supone que en este periodo de cierre del año lectivo 2018 ya estos colegios privados están informándole a los padres y también en la matrícula de que va a haber un incremento del 5%, esperemos que incluso sea menos, pero es solamente un incremento que pueden hacer. Así es. Este es el plazo para avisar, después no hay más. Claro, porque justo la idea era de la protección del padre, era que te informen antes que culmine el año lectivo. Si tú quieres incrementarlo otra vez el siguiente año, ya no podrías, tendrías que esperar al cierre del año. Electivo el 2019 y esperemos que no se produzca. Ahora, ellos pueden arguir, y lo que veíamos en el informe, y tuvimos ayer el señor de Adekope, que esto es para de alguna manera validar los montos o las pensiones que de repente no cubren los otros alumnos, ¿no? Y para no perjudicarlos, de repente por ahí existe esa nivelación. Sí, recordemos que en realidad la pensión refleja el pago del servicio que tú prestas. Los pagos, obviamente, a los profesores, los pagos en servicios públicos que haces, el agua, la luz, la limpieza del colegio, seguridad, etc. Entonces, todos estos gastos que está asumiendo el centro educativo se trasladan en las pensiones que está pagando el padre de familia. Por eso es importante ahí que los padres de familia, al escoger entre la oferta, vean cuáles son sus posibilidades reales de cumplir, como bien señalaban en el reportaje, priorizar realmente cuáles son los gastos del año. Uno tiene mucha ilusión de hacer los regalos de Navidad, de comprar lo mejor, pero hay otras obligaciones que son más importantes si recordemos que aquí el enfoque es al menor, su integridad y que reciba el servicio educativo de calidad. Entonces, en este caso, yo exhortaría a los padres de familia que eventualmente vayan a incumplir esto porque van a producir otros gastos que hagan la evaluación concreta y a los padres que no pueden pagar las pensiones, pues que vean otras opciones que obviamente se adecúen a sus posibilidades. Estás más acorde, ¿no? De repente al nivel de ingresos que ellos tienen. Tenemos las principales infracciones que ustedes han determinado cuando han, pues, de alguna manera recibido las denuncias, en servicio educativo privado, direccionamiento en compra de útiles y uniformes, no contar con el libro de reclamaciones, cobro de cuotas extraordinarias, fórmulas intimidatorias para el cobro de las pensiones y exigir la presentación total de los útiles al inicio del año. Ojo, ¿qué pasa si es que de repente un papá a mitad del año escolar no puede cumplir con las pensiones? ¿El hijo ya no puede entrar a clases? No, obviamente el padre de familia, y en este caso el menor no podría ser perjudicado, ni sancionado, ni retirado del colegio, o que le impidan el ingreso, que le impidan tomar las evaluaciones, no. Él puede continuar... O que no le expidan de repente el tema de las boletas, de las notas y esas cosas. Claro, puede recibir el reporte de notas, tal vez, y en este caso hay un pronunciamiento del INDECOPI respecto del certificado oficial, pero sí el padre puede recibir un reporte de las notas para ver cuál ha sido el desarrollo, la evolución del menor en el año, ¿no? Sin embargo, obviamente, el certificado oficial, conforme a este criterio que ha sacado la Sala de Especializada en Protección al Consumidor, no recibiría el certificado oficial si es que no ha pagado la pensión. Claro, pero digamos que el padre que de repente no tiene la posibilidad de cumplir con la pensión anual sabe que el alumno no va a dejar de existir, que su hijo no va a dejar de existir. Por supuesto, porque recordemos nuevamente, el interés es que el niño reciba la educación y todas las beneficios del año lectivo y finalmente ya el padre podrá negociar con el centro educativo, tal vez, para una reprogramación de los pagos, ¿no? Y formas en las cuales pueda cumplir con la deuda que finalmente tiene, ¿no? Recordemos que esto es como cualquier otro servicio que nosotros tenemos en los mercados, servicios financieros, etc. Tenemos que cumplir con las obligaciones que nos hemos comprometido y esto es algo básico para cualquier tipo de relación de consumo y con mayor razón cuando estamos hablando de los menores de edad. Así es, por eso su exhortación cae como ni al dedo, hay que ser previsores en el sentido de no gastar, ¿no? Más de lo que nos permiten nuestros ingresos y también sabemos que hay muchos papás que desearían colocar a sus hijos en estos colegios de repente, pues, privados que tienen una educación de primer nivel, pero de repente por ahí, pues, el cobro de las pensiones se excede, ¿no? Al de repente el tema del ingreso. Entonces, hay que identificarlo de identificole, ¿verdad? Al identificole. Recordemos, y eso es algo importante, Jennifer, que es bueno que lo has mencionado, porque por cada nivel hay una autorización. No es que el colegio que tenga autorización para primaria puede dictar secundaria o inicial. No, tienes que tener por cada nivel. Entonces, el identificole te da esa información, te da información hasta geolocalizada. Inmediatamente donde tú estás, se reconoce y te da los colegios que están autorizados, el nombre del director. Por ejemplo, pudimos verificar una usuaria que llamaba y decía, aquí en el identificole me sale un director, pero yo tengo una directora que hace las veces de él. Claro. Entonces, ahí yo puedo presentar un reclamo. Y es más, el Indecopy tiene un correo electrónico, colegios2019.gov.pe, donde de manera anónima el padre de familia nos puede poner en conocimiento y nosotros hacer las acciones de supervisión como un consumidor incómodo. Ahora, esta plataforma Identicoli nos permite también incluso identificar el rango de las pensiones. Si es que yo aún no tengo inscrito a mi hijo en algún colegio, yo puedo ubicar por el ubigeo el distrito, el nivel que yo quiero, estoy buscando inicial, primaria, secundaria, si es que es mañana, si es tarde, y el rango incluso de las pensiones que yo podría pagar porque me identifica colegios que están autorizados. Así es. Es una herramienta súper completa porque en realidad tiene todo este detalle de la información, porque finalmente lo que necesita el consumidor que es información para poder decidir. Y esta herramienta te consolida todo respecto a los servicios educativos y que tú tomes la mejor elección. La información es poder en definitiva y los padres necesitan estar empoderados para este proceso que hay que empezar todos los años. Y ya lo saben, han advertido, ese incremento del porcentaje, en todo caso, hay que estar al tanto de que no se realicen estos procesos. Por favor, repita el teléfono porque sabemos que tiene un teléfono, una línea gratuita para Lima y también el correo electrónico. Así es. Pueden comunicarse con nosotros si tienen algún reclamo al 224-7777 para provincias al 0804-4040. Tenemos el correo electrónico colegios2019 arroba indecopy.gov.pe donde de manera anónima nos puede hacer llegar toda la información, documentación, fotografías, videos respecto de alguna inexactitud o información que está recibiendo de los colegios finalmente privados que ha elegido contratar. Muchísimas gracias. Hemos estado con Wendy Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumimiento de Indecopy. Como saben, todos los martes tenemos, ya lo sabes, nuestro bloque con toda la gente de Indecopy. Gracias. Gracias, Wendy, por venir.